Más de la música por ahí, a la gente que todavía sigue pisteando esta noche Corriditos que dan sed, corridos que huelen a pólvora Esto que lleva por nombre, donde lloró el general Los grandes del norte Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, tensiones que había, lo hicieron llorar Con uno de aquellos dorados, calientes soldados Pues le dijo al general La espera es nunca va a llorar, si pronto se cura Con un trago de mesas Pancho Villa contestó Ella quiere compasión Hay cosas que no perdonó, mucho menos la traición Traía clavada una espina, la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Las rimas ardientes Que reanaban por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantándolo sorprendió Tenían que seguir peleando Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo marcó La polvadera se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el cerebrón Adelé, ahí quedó Chulada, güey